Estoy preparando ahí una demanda para cerrarle la boca a un tipo que ya me tiene harta. No tengo uno, tengo 50 temas con qué contestarle y taponearle sus demandas. Me importa un bledo y me importa un comino. Si quiere demandar, que demande. Me está violando mi seguridad, mi estabilidad emocional. Ustedes nada más tranquilos y observen lo que va a pasar. Como de costumbre, Alfredo Adame se encuentra en el ojo público, debido a que después de lanzar fuertes comentarios a Andrea Legarreta tras su separación con Eric Rubín, la conductora de hoy decidió tomar medidas legales en contra del polémico artista. Ante esta situación, el querido mejor amigo de Carlos Trejo no se quedó callado y durante una entrevista con Venga la Alegría, no solo se fue en contra de Andrea Legarreta una vez, sino que la señaló de cometer diversos actos. Al inicio él comentó que si la quería agarrar con él, él tenía muchos temas con qué contestarle. No tengo 50 temas con qué contestarle y taponearle sus demandas. En este sentido, la expareja de Magaly Chávez aseveró que supuestamente Andrea Legarreta había incurrido en desvíos de recursos y de inmobiliario. Además, ante las cámaras de TV Azteca, el actor comentó que a él, cuando la gente le cae mal y no la quiere, la investiga a profundidad. Así que aguas con Alfredo Adame. El ex galán de telenovelas resaltó que su aversión hacia la conductora de hoy no se dio de la noche a la mañana y de la nada, y más bien se deslindó de la responsabilidad. Alfredo Adame le lanzó un contundente mensaje a la amiga de Galilea Montijo y con un tono bastante fuerte dijo que él supuestamente nunca la trató mal. Respecto a los rumores que surgieron, en donde aparentemente Apio Quijano había sido el tercero en discordia en el matrimonio de Andrea Legarreta, Alfredo Adame dio su punto de vista y especuló que esto podría ser cierto. No es mi culpa que el apio que es más bonito, de ojo azul, de cuerpazo. El actor incluso mencionó Yo creo que Apio sí se lo bajó. Él es mucho más bonito, tiene mejor cuerpazo y 20 años menos. Entonces yo creo que sí. Durante un encuentro con los medios de comunicación, Andrea Legarreta mostró que estaba harta de las declaraciones de Alfredo Adame, las cuales ha hecho a lo largo de los años, por lo que anunció su decisión de proceder legalmente en contra del famoso como una medida de protección. Sobre esto Andrea comentó Estoy preparando una demanda para cerrarle la boca a un tipo que ya me tiene harta, que no para de hablar de mí. Entonces vamos a ver si así va a seguir hablando, porque además a base de me... Él, en su locura, decidió hablar de mí. Cabe recordar que tras la separación de Andrea Legarreta y Eric Rubin, Alfredo Adame fue cuestionado sobre su opinión. Y por supuesto se fue en contra de Andrea Legarreta con comentarios muy fuertes. Y es que incluso Alfredo Adame comentó A Eric Rubin lo felicito por haberse deshecho de ese can... Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.